Una noche blanca supe al fin encontrar algo en que soñar, algo en que soñar. Una noche blanca supe al fin encontrar algo en que soñar, algo en que soñar. Como una esperanza, una voz, un mirar, algo en que soñar, algo en que soñar. Ya no estoy tan solo en el mundo, ya no siento miedo ni ansiedad. Voy usando cada segundo y viviendo con intensidad. Como nueva luz de leyenda, descendió del cielo para mí. Algo que me guía en la senda, que yo busco para ser feliz. Tengo al fin del día en la paz de mi hogar, algo en que soñar, algo en que soñar. Y mi fantasía yo la dejo volar, algo en que soñar, algo en que soñar. Sueño con las mil maravillas que el futuro tiene para mí. Sueño con las cosas sencillas que deseo para ser feliz. Tengo que abrir mi ventana para ver la vida sonreír. Y tal vez me llegue mañana lo que me destina el porvenir. Ya no estoy tan solo en el mundo, ya no siento miedo ni ansiedad. No sé ni el sentir más profundo, porque sé que existes de verdad. Una noche blanca yo me puse a soñar.